En estos días estaba yo en la empresa lo más de tranquilo, así cuando de un momento a otro suena el teléfono, entonces yo contesto y, aló, sí, aló, ssss, ¿cómo? No me diga, no, no me diga, uy, no me diga, ¿qué? No me diga, uy, 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 no me diga, no me diga, cuelgo el teléfono cuando el jefe me dice de una vez que, ¿quién era? Yo, no, no me dijo. Cuando yo estaba en el ejército, cierto de un momento me iba a acampar, lo más de bueno, cuando estábamos poniendo el campamento, cuando de un momento a otro, entonces tocó hacer el sancocho, hicimos un sancocho de puras gallinas, campeñas, lo más de bueno, eso apenas chispeaba, eso apenas echaba bombita, lo más de rico, de lo caliente que estaba, entonces de un momento yo llegué y me metí donde el ranchero, y llegué sacó una cucharada, y soplé, y yo, soplé como 50 veces, y me mandé la cucharada, y eso ya estaba caliente, me pegó una quemada, la berraca, hombre, me albaron dos lágrimas, grandototas, ah, se me arrima un compañero, me dice, hombre, rastrojo, vos, ¿por qué lloras? Yo, no, hermano, acordándome de mi mamá, hermano, que ella está en la casa aguantando hambre, yo con este sancocho acá tan bueno, pero probarlo, probarlo, el man llega y coge, coge la cucharada y pin, se la manda y le vienen como tres lágrimas, me dice el hermano, uy, hermano, y yo, uy, ¿por qué lloras, hermano? Y yo, oh, pues que yo también me acordé de su madre, mi hijo. Se muere un pobre viejito hombre y dejó dos hijos huérfanos, y entonces lo único que les dejó fue una vaca, y entonces me llama uno de ellos y me dice, es que, ay, rastrojo, ¿usted por qué no nos ayuda, hermano? Usted quede medio abogado, para ver de pronto quién de los dos es el dueño de la vaca o cómo hacemos para negociar de esa vaca porque es que ninguno de los dos quiere partir con el otro, hermano. Yo, déjela, yo hablo con los dos. Entonces, primero hablé con uno y le dije, hermano, tranquilo, paciencia, que esa vaca va a ser suya. Luego hablé con el otro y yo, hermano, tranquilo, pelado, que esa vaca va a ser suya. Me dice mi esposo, es que, eh, Ave María, usted sí es muy falso, ¿no? Diciéndole a todos los dos que la vaca va a ser de ellos. Yo, tranquila, mi amor, que esa vaca va a ser nuestra. En la era prehistórica, ¿cómo le parece que estaba el indio, pues, allá preocupado porque el jefe de la tribu nada quedaba del cuerpo? Entonces, se va a poner el doctor y dice, gran jefe, no caca. Entonces, el doctor llega y le manda un purgante, un laxante. Entonces, se lo entrega al otro y dice, ¿qué pasó? Gran caca, no jefe. Hombre, en estos días estaba yo en la casa, en una reunión de amigos, la barraca, y no me dejaban bailar con mi esposa. Entonces, yo, pues, tuve que recurrir a la malicia indígena. Entonces, yo dije, bueno, un momentico, todo el mundo, a ver, de esta raya para allá, para la derecha, se me hacen los amigos de la novia. Y para la izquierda, se me hacen los amigos del novio. Todo el mundo se dividió. Yo dije, bueno, se va todo el mundo que esto es un bautizo. Bendito sea mi Dios, en estos días me voy yo a pasear con mi cuñado, que es un negrito. Un negrito es todo chistosito y cuando empieza así a mirarme como todo, medita abajo, cabizbundo. Entonces, yo le digo, hermano, ¿vos por qué estás como tan triste? Y no, hombre, ve, lo que pasa es que a mi papá lo mató un fracaso. Más de que un fracaso, un fracaso amoroso, un fracaso económico. No, hombre, venía del estadio y le metieron un fracaso en la cabeza. Cierto día llega un negrito al cielo, entonces San Pedro le dice, venga, usted, usted se pa' dónde va, usted pa' dónde va. Y dice, yo llego pa'l cielo porque yo me morí, vea. Y dice, ¿y usted cómo le llama, hombre? ¿Usted cómo le llama? Yo soy Leonardo DiCaprio. ¿Cómo, cómo? Yo soy Leonardo DiCaprio. ¿Leonardo DiCaprio? Oye, Jesús, ¿usted el Titanic lo hundió o lo quemó? ¡No! 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 ¡No!